Buenas noches, estamos aquí en la exposición, mi nombre es Carlos Coyot y mi especialidad es el pop art. Esta es una nueva serie que estoy haciendo. Como pueden ver, el cuadro, cuadrado, estoy haciendo... Me salí del formato, perdón, más bien me salí del formato cuadrado dentro de un cuadrado. Para remarcar las figuras que están en el centro, que es un círculo. Ya llevo muchos años usando como ícono, como forma, las chamarras de Michael Jackson. Es la chamarra de Thriller, esa es la chamarra de Vire. Y este es como una metáfora de uno de mis discos preferidos, que es el Dark Side of the Moon. De la luz blanca salen los colores. Y también los elementos de la chamarra, las dobleces, se transforman en figuras que podrían ser como unos intestinos. En el otro, en el Vire, de la fuerza de las venas de las manos, se transforman en una especie de grafiti. O sea, los intestinos o las tripas hacen una modificación y se van transformando en formas más geométricas. Como si fueran unas palabras de grafiti que no dicen nada, pero que hacen estas formas sobrepuestas. Buenas noches.